Ahora que tenemos que suponer a los musulmanes y a los judíos ortodoxos como históricos feministas, cosa que en la puta vida fue así, y también a los católicos protestantes y testigos de Jehová, cosa que tampoco en la vida fue así, podemos considerar que por ahí tal vez algo raro pasa partidariamente que no pueden explicar, y de hecho no lo pueden explicar. Igual siguen con el chamuyo del feminismo todos estos sectores que tienen pertenencia partidaria, todas esas religiones, etnias y demás. Bueno, está bien, qué sé yo. Si le causa gracia a todos que la corrupción sea evidente, debe ser que entonces está aceptada socialmente.